La Unión Europea, fuertemente dividida, dejará finalmente sin validez a partir del próximo día 31 su embargo de armas a la oposición siria. Todos los Estados miembros se han comprometido sin embargo a no entregar armamento hasta el 1 de agosto. La decisión fue adoptada este lunes en Bruselas, en la cumbre que celebraron los ministros de Exteriores de los 27. Rumanía fue uno de los países que se pronunciaron en contra del levantamiento del embargo. A Rumanía no le interesa la transferencia de armas a Siria, explica el jefe de la diplomacia rumana. Nosotros estamos de acuerdo con los Estados que consideran que debemos seguir las vías política y diplomática para impulsar las negociaciones y encontrar una buena solución. Rusia aseguró tras conocer la noticia que el levantamiento del embargo podría perjudicar la conferencia internacional sobre Siria propuesta por Moscú y Washington. Desde Turquía, la oposición siria lamentó que los 27 se hayan comprometido a no enviar armas hasta el próximo mes de agosto. Damos la bienvenida al paso que se ha dado, aseguró un responsable del Consejo Nacional sirio. Creemos que es positivo, pero tememos que el hecho de que el levantamiento del embargo solo entre en vigor en agosto pueda provocar efectos negativos en el intento de frenar las agresiones y las muertes. Los 27 acordaron en Bruselas que cualquier entrega de armamento a partir del 1 de agosto esté sujeta a la condición de que sea usada para proteger a la población civil. Gracias. 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 Gracias.